La Policía Militar se ha desplegado para poder ordenar el ingreso y la compra de artículos de primera necesidad de la población. Es así que tenemos un punto, un solo punto de ingreso al Mercado Abasto. Es el lugar donde la población puede desinfectarse e ingresa a hacer sus compras de rutina. Luego tenemos un solo punto de salida, que es por donde la población ya puede retornar a sus hogares. Esto se ha establecido para poder evitar la propagación de esa terrible enfermedad del COVID-19. Gracias a estas medidas adoptadas, la población ha entendido el mensaje de acatar la cuarentena y tomar estos recaudos para evitar que el COVID-19 se expanda en cobija. Los ciudadanos colaboran y manifiestan que deben someterse a estas medidas preventivas. Claro, son muy buenas estas medidas, porque toda la sociedad tiene que estar involucrada en esto, que es la prevención precisamente de este virus. Ahora como que está mejorando un poco mejor, está muy bueno. Parece muy bien, para protegernos, lo que sea. Es una buena forma, digamos, de infectar a las personas. Uno no sabe quién está contagiado ahorita. Y es para evitar la enfermedad, para que nos contagie mucho. Porque tenemos que cuidar.